Hola hermosa, bienvenida a mi canal. Hoy te voy a mostrar tres formas de utilizar poligel que estoy segura que te van a encantar. En la cajita de descripción te dejo el link de los productos por si quieres darle un vistazo. Antes de empezar, el comentario destacado del día de hoy es de Tere de Luna de México. Un besito muy especial para ti hermosa y gracias por tu apoyo. Ahora sí, entrando a las técnicas, la primera es el método Lazy Girl. Pero para esta técnica tenemos que preparar la uña natural de la misma manera que prepararíamos para aplicar cualquier otro sistema. Lo único es que con poligel también debemos aplicar una capa de gel base. Es súper importante remover el brillo de la parte de abajo de la extensión para que el producto se pueda adherir. Y luego debemos aplicar y moldear el poligel y llevar la extensión a la uña natural. Una vez curemos el producto, podemos limpiarlo, limarlo, decorarlo y por último aplicar una capa de gel sellador y aceite de cutícula. Y mis amores, este es el producto final de la técnica número uno. Es súper fácil. Técnica número dos. Podemos preparar las uñas naturales y aplicar extensiones desde la punta. Una vez apliques tus extensiones, las cortes y le des la forma que te gusta, es necesario que remuevas el brillo de la extensión también para que el poligel no se te vaya a separar de la extensión. Después de que sigas todos los pasos de preparación y apliques tu capa de gel base, puedes aplicar el poligel directamente sobre la uña y moldearlo. Por lo general a mí me gusta moldearlo primero usando la espátula y luego me gusta usar la brochita con el líquido. Se me hace mucho más fácil de esta forma, pero déjame saber en los comentarios si tú tienes alguna otra sugerencia o cuéntame cómo te ha ido si también sigues esta misma técnica. Quedo muy atenta a tus comentarios. Bueno, y una vez hayamos aplicado el producto, lo curamos, lo limpiamos, removemos el exceso y finalizamos con una capa de gel sellador y con aceite de cutícula. Si quieres ver el paso a paso de cómo decoro estas uñitas, también tengo todos esos videos disponibles en mi canal, así que no te los pierdas. Ahí te doy muchos consejitos y te enseño a detalle cómo hacer decoraciones divinas. Y mis amores, este es el producto final de la técnica número 2. Déjame saber cuál es tu favorita hasta el momento en los comentarios. La tercera y última técnica, y tal vez la más popular en mi opinión, es usando formas duales. Para esta aplicación, debes preparar las uñas de la misma manera que lo hicimos con la técnica número 1 y seguir exactamente el mismo proceso. La única diferencia es que con este método no tienes que remover el brillo de la extensión porque la vamos a remover después de curarla bajo lámpara, así que la necesitamos completamente lisa por debajo. Después de remover las extensiones, puedes limar y limpiar tus uñas y aplicar tu capa de gel sellador y aceite de cutícula. De paso, te quiero dejar saber que las formas duales las puedes volver a usar si las limpias bien y si las utilizas solamente para hacerte tus propias uñas. Y mis amores, este es el producto final de la última técnica y este es el último videíto de este año. Gracias por estar aquí conmigo, te deseo un feliz y bendecido 2023 y nos vemos el próximo año con el favor de Dios. Así que no olvides suscribirte para más. Que Dios te bendiga, te use y espero que sigas disfrutando de mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!